la gente es bien bochinchera brother inventan 20 cosas voy a hacer este live bien rápido es verdad que me gusta hacer esta pierna hay un vídeo por ahí dímelo billy hay un vídeo por ahí rondando que si me arrestaron entiendo está grabando un vídeo de música también veo que se está burlando de las manifestaciones carajo se está burlando de las manifestaciones quise incluir en mi vídeo abuso policial que es lo que está pasando hoy en día a los que están hablando mierda en un fucking vídeo que yo actúe bien bellaco que yo sea william midence y washington actuando son es culpa mía bro que hoy para hollywood pero en mi película que yo fui el que hice el libreto también yo estuvo muy cabrón guau a la gente le gusta lo malo brother wow está cabrón yo en verdad en verdad a mí cinco no me tienen verdad la mano de los anuncios puñeta cabrones no crean todo lo que ven en el fucking televisor en las redes sociales ustedes creen todo lo que ven en el puñeta la gente siempre ha querido controlar la humanidad con el televisor por qué no salen en el televisor las noticias estas de los chamaquitos del puente ese que hay niños que clonan y violan y y ustedes saben de lo que yo estoy hablando verdad del documental de linstein ese y el john john se me olvidó el nombre de ese cabrón por qué no ponen eso por el televisor porque en el televisor ponen lo que le sale en los cojones en las redes sociales ponen lo que le sale en los cojones la verdad nunca la ponen nunca crean un carajo no sean pendejos por dios es más a mí a mí me arrestaron dos veces estando pegado dos veces y ustedes ni se dieron no me tiraron fotos es más me llevaron para tribunal tuve que estar al frente de un juez estando pegado y no me tiraron fotos no pasó nada lowkey ahora me estoy choteando yo mismo viste la gente está cabrona por el video es el de yo soy un tiburón el último tema que tiré que sale el hippie ahora ahora en yo voy a decir es la fecha esa era el 20 algo de junio y estaba haciendo allí otro video brother y pues pero normal nada ya dicho esto yo diciendo esto pues yo creo que pongo claro a todo el mundo a los que le dieron mierda a los que se preocuparon que de verdad pues me llamó un montón de gente y me imagino que van a seguir llamando pero con esto con esto ya dicho pues ya yo pienso que ustedes entienden gracias a los que se preocuparon a los que hablaron mierda están bien jodidos y el babala nunca muere lamentablemente y me lo revo el te quiero te quiero cabrón el padrino puñeta quiero formar otro cabrón me cago en la puta yo no tengo este que más tengo que decir nada el IP sale ahora la de Naty Karol y Becky con quebo es el próximo sencillo con video sale antes del IP sale antes del IP que voy a tirarle perdonen la espera y ya que estoy aquí hablando mierda perdonen la espera es como perdonen la espera por que me he tardado con cojones en el disco loco humilde y real me entiendes y pues llevo desde desde que desde que me pegué con cero sentimiento tratando de hacer el disco y pues creo que lo tengo casi completo y lo que hice fue sacar un par de temas de ese de ese disco de ese álbum y añadir unos más que tenía por el lado para a tirarles esto alante me entiendes para que porque mucha gente me lo está pidiendo y pues vamos a tirar como un aperitivo antes del plato fuerte pero nada mi gente la gente está loca pero uno se da cuenta también de que hay mucha gente mala a mano como hay gente que le gusta bien ver mal a las otras personas brother yo en verdad pues a toda esa gente que me quiere ver mal estoy llorando por ustedes porque yo los quiero ver bien a todos brother la bestia en mi tropa fanatic eso es embuste mi gente el video detenido eso es embuste brother embuste por Dios es un video ya me voy para el carajo ya aquí dije todo los quiero con cojones perdonen la esfera coming soon loco humilde irreal el álbum coming soon Rocky voy a enganchar aquí te voy a llamar dale ya voy a ponerle esto en el instagram los quiero con cojones loco humilde irreal el álbum perdonen la esfera soy un tiburón en la calle rompiendo vamos activo como no como no yo yo soy un tiburón en la calle esfera esfera amén Gracias.